Hola, hola, bueno, pues aquí llegando a la ciudad de Bell Gardens, California, el día de hoy, como todos los martes, vamos a tener nuestra súper presentación, pero estoy muy contenta y muy feliz porque pronto vamos a estar inaugurando lo que es nuestro nuevo, este, nuestra nueva oficina en el área de Los Ángeles, California, así es que estén pendientes, vamos a estar subiendo lo que es la lámina de la nueva dirección, la nueva oficina que vamos a estar haciendo nuestras reuniones los martes, ok? So, bueno, ahorita les estoy compartiendo, no ha llegado nadie porque llegamos tempranito, siempre tratamos de llegar lo que es temprano para acomodar lo que es la, obviamente para recibir a nuestros invitados y bueno, y si tú te encuentras en el área de Bell Gardens, California, estamos ayudando a más familias en esta área, estamos compartiendo lo que son nuestros maravillosos productos de vida divina, que son productos naturales, orgánicos, tenemos productos para la desintoxicación, pérdida de peso, y si tú quieres darte la oportunidad de probar estos productos, déjame te lo muestro, te lo enseño, aquí tengo estos productos, si tú quieres darte la oportunidad de probarlos, bueno, te invito a que me contactes, aquí arribita vas a encontrar mi número de teléfono, es 213-400-8190, o también te invito a que compartas este video con todos tus amigos, estoy muy feliz y muy contenta de poder ayudarte, y si tú estás en busca de una oportunidad, cómo generar ingresos desde tu casa, bueno, también te puedo enseñar cómo puedes tú ganar dinero desde cualquier parte que tú te encuentres dentro de Estados Unidos, estoy ayudando a más personas, amas de casa, mujeres que quieran generar dinero extra con su propio testimonio, el paso número uno, obviamente, es consumir los productos, tener un resultado con los productos, y compartirlo con más personas, y así poder ganarte ingresos extras desde tu casa, bendiciones, tu amiga y servidora Adelfa Ignacio, nos vemos en el siguiente video, bye.